Buenos días, licenciada Cecilia Mejía, buenos días, don Eduardo, buenos días, Carolina Lanza, completamente en vivo, desde las afueras del estadio Juan Ramón Brevé Vargas, donde se está ejecutando la operación solución contra el crimen, etapa o fase número 3, el control sectorial permanente por parte de las Fuerzas Armadas que se está ejecutando acá y vamos a dialogar con los coroneles que están acá al mando de la operación, bueno, por acá el coronel Murillo, bueno, importante las operaciones que se están realizando por parte de las Fuerzas Armadas a nivel nacional para erradicar lo que son los índices de violencia en los diferentes departamentos que han sido intervenidos el día de hoy. Sí, el día de hoy es una nueva etapa a nivel nacional en materia de seguridad, estamos efectuando a nivel nacional y en los más importantes municipios del país la operación control sectorial permanente y esto está en el marco de la operación solución contra el crimen en su etapa 3, cuyo objetivo tiene, así como dice la operación, poder controlar todos aquellos sectores de mayor incidencia en los municipios de todo el país, en el caso aquí de Olancho, vamos a iniciar con el municipio de Juticalpa y con el municipio de Catacamas, en donde de manera permanente, por eso se llama permanente, las 24 horas al día, 7 días a la semana vamos a tener presencia policial militar, en verdad, controlando cada uno de los sectores, de los barrios y colonias a fin de poder identificar y sacar de circulación a toda banda delictiva, vamos a prevenir el delito, lógicamente, y vamos a perseguir también el mismo, vamos a efectuar patrullajes de manera permanente, retenes, y lógicamente también ejecutar las respectivas órdenes de captura conforme a como se vayan desarrollando las operaciones, y lógicamente también ejecutando allanamientos, una vez que desarrollemos la inteligencia y la información correspondiente a cada una de las operaciones que desarrollemos. Muchas gracias, coronel. Tenemos por acá al comandante de la Fuerza Tarea del Conjunto, Lancho, el coronel Almendares. Coronel, rápidamente, ¿cuántos serán los elementos de las Fuerzas Armadas que estarán acá en el departamento de Lancho, constantemente realizando estos operativos y allanamientos? Bien, muy buenos días a la audición de este prestigiado canal de, de este prestigiado medio de comunicación. Vamos a iniciar operaciones en este plan sectorial permanente, conduciendo operaciones policiales militares, con un efectivo de 255 elementos. ¿Cuál ha sido el método para escoger los departamentos que van a ser intervenidos? Bueno, se ha evaluado el nivel de, el nivel de incidencias, ¿verdad?, y la falta de, de seguridad, ¿verdad?, en varios departamentos del país, por lo cual se han seleccionado cinco, ¿verdad?, siendo el departamento de Lancho 1, iniciando las operaciones en la ciudad de Juticalpa. Bueno, muchas gracias. El coronel Almendárez, comandante de la Fuerza Tarea Conjunto, acá en el departamento de Lancho, completamente vivo, desde Juticalpa, nuevamente con ustedes a los estudios principales. Gracias, Luis Gustavo Soto y de Juticalpa.